hola a todos bienvenidos un día más al canal meteo windy jueves 10 de octubre vamos a hacer la actualización del huracán milton que como me imagino que ya la mayoría de vosotros sabéis pues tocó tierra ayer a las 8 30 horas local al sur de la bahía de tampa en sarasota aproximadamente exactamente el lugar ha sido siesta que hay y vais a ver en estas imágenes del radar como como fue ese momento donde tocó tierra y al mismo tiempo pues con una categoría de tres con viento de 120 millas 193 kilómetros por hora y fue a más o menos las 8 30 horas local fijaros que os he puesto aquí en este en este mapa del radar la localidad de sarasota está ahí veis arriba cuál es la hora en la que fue produciéndose en este caso la entrada del huracán milton aquí son las 17 45 y si vamos avanzando lo pues vais viendo cómo fue entrando poco a poco y ahí veis como a eso de más o menos menciona el centro nacional de huracanes que sería las 20 horas 30 minutos cuando más o menos fue cuando exactamente el momento de tocar tierra y vais más o menos exactamente el lugar y la zona en la que ese ojo del huracán al sur de la bahía como veis de tampa pues tocó tierra fijaros las las nubes de convección que claramente se forman y al mismo tiempo todas las lluvias que han estado registrándose durante durante ese momento al mismo tiempo había una zona como veis aquí una zona que iba que iba por delante de lo que es el huracán lo que es en sí la entrada del ojo que generó bastantes tornados parece ser y que de hecho ya se han registrado ahí se ve muy bien esa zona veis esta zona aquí vamos a marcaros la aquí vamos a ponerlo en otro color para que lo veáis mejor aquí toda esta zona con tormentas fuertes y tornados que han sido los que ya han originado algunos fallecimientos de hecho ya se sabe que dos personas han fallecido en una residencia de ancianos ahora mismo esto es lo que lo que están diciendo las noticias aquí en europa y bueno pues desgraciadamente se espera que todavía pues sea muy pronto para saber exactamente el resultado final del huracán milton mencionaros por otra parte también cuál es la situación actual si vamos aquí a windy vais a ver aquí en windy que ahora mismo milton tiene vientos de 145 kilómetros por hora es decir aproximadamente unas 90 millas esta es la actualización de hace nueve minutos y aquí también podéis ver exactamente el momento de la entrada con el canal infrarrojos ahí lo veis vamos a ponerlo para que lo veáis en las últimas 12 horas como milton fue tocando tierra y ha ido atravesando prácticamente toda la península de florida y ahora ya está saliendo como estáis viendo ahí veis también una vez más el momento en el que milton toca tierra ahí está y como poco a poco ha ido atravesando toda la zona de la península de florida en fin ahora mismo ya también la noticia nos indican que ya más de dos millones y medio de personas se han quedado sin electricidad y esperemos que bueno pues que poco a poco vuelva la normalidad aunque como todavía no ha salido del todo a otra vez a la cuenca atlántica hay que tener mucho cuidado porque se mantiene todavía como huracán de categoría 1 atravesando pues como veis orlando del tona es decir prácticamente toda la zona del interior de la península de florida pues simplemente queríamos comentaros esto para que vosotros sepáis exactamente con qué intensidad y con qué en qué lugar en qué localidad fue donde tocó tierra y la situación que está ahora mismo pues como veis si pongo mirad si lo pongo si pongo exactamente para que veáis dónde está ahora mismo ahí lo tenéis esta es la zona donde ahora mismo se encuentra se encuentra situado el huracán milton cuando estamos haciendo este vídeo vamos a pararlo ahora para que lo veáis exactamente aquí ahora mismo al sur de saint cloud es donde ahora no se sitúa el centro en este caso del huracán milton de todas las maneras todavía como veis se espera que se mantenga como huracán de categoría 1 una vez que atraviese lo que queda prácticamente todavía de la península de florida la parte del este y luego después se mantendrá probablemente como huracán de categoría 1 una vez que salga al océano atlántico mucho cuidado todavía porque es un huracán de categoría 1 fijaros en este momento dónde está y todavía pues tiene que atravesar una buena porción de la península de florida gracias por seguirnos y como siempre mucho cuidado esperemos que que no haya males mayores y nos vemos en próximos vídeos